La ciencia nos cambia la vida. Yo soy tercera generación de pescador. Mi abuelo era pescador y mi papá era pescador. En Quintay, en el pasado, el recurso principal es el erizo. El erizo, que es un bicho que se demora mucho en crecer, obviamente se fue depredando, se fue acabando. Empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, en un proyecto conjunto con la universidad, que ellos tenían la tecnología que podían producir semillas de erizo y de ahí nos empiezan a capacitar en todo el tema de erizo, cómo lo teníamos que hacer. Nos cambió un poco la vida en ese sentido, en la aplicación de esta técnica de repoblamiento de estos sectores que estaban totalmente depredados por nosotros y eso ha sido espectacular. Hoy día podemos decir que tenemos erizo y le vamos a poder dejar a las otras generaciones que le matan.